Por supuesto, está dedicado. Hola, yo soy Alicia y esto es Leer en Neon, canal de Booktube. Yo, como tu cholo escuincles, seré tu guía espiritual y te llevaré desde el mundo de los vivos hacia el mundo de la literatura, donde todo se pondrá en colores neón. Bueno. Enos aquí. Hoy vamos a ver Despojos, el último libro de Lola Ansir, de quien ya leí Tristes sombras, por si no han visto mi reseña por acá se las voy a poner, que fue el libro ganador del Certamen Nacional de Literatura Laura Mendes de Cuenca. Fue publicado justo este año. Creo que ni siquiera está en librerías todavía, porque yo se lo compré directamente a Lola, pues por Facebook, ahora sí, literal. Entonces, podría decir que tengo la primicia. Pero bueno, Despojos es una colección de ocho relatos, 130 páginas, publicados por, bueno, el Consejo Editorial del Estado de México y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En estos cuentos, la ausencia es más bien el llamado, el llamado de aquellos a quienes amamos, y por eso en este libro los huesos tienen voluntad propia. En este libro, Lola Ansira, la autora queretana, nos lleva consigo para atestiguar diferentes tragedias que acontecen por todo el país. Asesinatos, secuestros, desapariciones, encarcelamientos, la violencia de sabernos solos frente a una oscuridad que se extiende, se extiende y se vuelve a extender, y es como una mancha que nos contamina a todos. En Hablar con los Muertos, veremos la historia de una madre que busca a su hijo, Emilio, que un día pues no regresó de la universidad, y luego ya es amenazada por estar buscando, y pues se une a esta brigada de buscadoras que pues hurgan en fosas clandestinas o en lugares sospechosos en busca de los huesos de quienes amaron. Luego, en El Mundo Vacío, tenemos a un padre de familia que su hija fue secuestrada, y en su desesperación, como intentando gestionar su luto, él se mete a una cabina telefónica a hablar con su hija, a contarle lo que le ha estado sucediendo. Y pues esto se vuelve lentamente una convocatoria, en la que llega más gente también que ha perdido a alguien, y quieren hablar con ellos a través de esta cabina. Podría ser conjuro, podría ser cábala, podría ser simplemente un mecanismo de supervivencia, pero por eso este es uno de los cuentos que para mí son más memorables. En La Rabia Lenta, que este es un cuento que pueden leer en línea, porque fue publicado en Confabulario, les dejaré el link abajo, en la historia de una madre que va a visitar al asesino de su hija, que fuera su novio, y cómo ella intenta empezar a perdonar, y a conectar esto con los escombros de lo que fuera una sólida fe católica. Luego, tenemos a Contagiar el Mal, que es un cuento en el que una familia es atenazada, es sorprendida por el hecho de que al hijo menor lo hayan obligado a perpetuar un crimen y a disparar contra una persona sin saberlo, y por supuesto también es la historia de cómo ese crimen los mancha a todos, y cómo modifica su lugar que tienen en la sociedad. Tenemos Auto de Fe, que es la historia, pues ahora sí que de una venganza. Aquí, la verdad, el conde de Montecristo se queda corto, la verdad, esto no les voy a decir nada, porque también es para mí uno de los cuentos más memorables. Pues justo como dice la contraportada, son cuentos entre todas las personas gramaticales y ubicados en todo el territorio nacional. Aunque a mí en particular me gusta más cuando está en segunda persona. Y por supuesto, para cerrar con broche de oro, es La Soledad de lo Lejano, que es acerca de una mujer que pierde a su pareja, y pues cuida de sus huesos en un ritual, según sus costumbres, pero un día llegan y pues empiezan a profanar todas las tumbas, a robarse los huesos. Entonces ella va ahora sí que en una travesía para recuperar los huesos de su ser amado, y obviamente va a haber ciertas menciones, por ejemplo, al culto a la Santa Muerte. Ahora, como ven, los huesos tienen un rol muy importante, yo diría que hasta protagónico en Despojos, porque son sí los restos, los testigos, el signo de que ya no queda esperanza de que ha fallecido en la persona, pero a la vez el consuelo que le queda a las personas. Lo que sí tengo que decir es que la manera en que Anzira aborda el dolor no aprovecha la pena para su narrativa, sino que refiere darle voz a todos sus personajes hasta que la tragedia que ellos viven se vuelve una tragedia compartida, hasta que la sentimos en los nervios. Y pues así Anzira irá desarrollando la profundidad de sus personajes, exponiendo su dolor, la manera en que éste se ramifica a través de su cuerpo y de su vida. Por eso son despojos, no son restos, no son cadáveres, simplemente es aquello que queda de los que sobreviven y de lo que pudo hacer con sus vidas si no hubieran sido marcados por la tragedia. Y de nuevo, gracias a Lola por dejarme leerla. Hoy, la densidad de su mutismo le pesa a Abigail como nunca. Ernesto se aclara la garganta, preludio para hablar, y la mujer estira el cuello hacia él, mas éste no emite palabra alguna. Ella conoce cada uno de sus silencios, el taciturno, el resentido, el rabioso. El de hoy es nuevo, los asfixia a ambos, trae consigo la tempestad. Y pues eso fue todo. Hasta acá nos quedamos por hoy con leer en Neon. Espero que esta reseña les haya servido de algo, y si es así, pues ya se saben todos mis avisos parroquiales. Denle like, compartan, comenten, suscríbanse, denle a la campanita a ver si eso sirve de algo. Síguenme en todas mis redes sociales que por aquí van a aparecer volando. Y por supuesto, también chequen los contenidos que publico en diversos medios. Cuídense, lávense las manitas, nos veremos próximamente, seguiré reseñando autores mexicanos, y pues ya, bye. Yo los pincle, bueno.